Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo a tomar la punta por dentro Valio. En el segundo lugar se ubica Brother Wolf. Tercero Sporting Lord. En el cuarto lugar Impostor. Luego Sullivan. A continuación Sirán. Así recorren los primeros 200 metros. Brother Wolf por el centro. Por dentro Valio quedaron peleando. Cerca Sirán. A continuación Sporting Lord. City Lad. Gitano Viajero. Sullivan. Quinsal. Galenca. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Hay pelea en la delantera. Sporting Lord por segunda línea. Y a su costado Sirán. Cerca Valio. Luego Sirilad. Y el que gana terreno muy abierto es Quinsal. En los últimos 250. Sporting Lord por dentro. Y Sirán por el centro quedaron peleando. Y encima Quinsal por fuera. En los últimos 100. En la punta Sirán. Sirán adelante. Un cuerpo. Segundo Quinsal. En los últimos 20. Sirán primero y llegaron. El placer discutido. Impostor con Quinsal. Luego Sporting Lord. Gitano Viajero. Brother Wolf. Valio. A continuación Galenca. Sirilad de Colero Zuliva. Gana la octava del programa. El número 3 Sirán. Con la monta del jinete Benigno Saico.